¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Digital Noticias, son las 8 de la mañana y empezamos con información de primera mano para ustedes. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días Julia, gracias, bienvenidos amigos, buenos días a una señal más de TV Digital Noticias. Comenzamos con la primera noticia. COE Nacional dice que confinamiento parcial ha sido exitoso. Si bien el número de quienes esperan una cama en cuidados intensivos se redujo en estas dos semanas, la cifra continúa alta. Si los resultados son buenos, no gana el COE Nacional, gana el país porque son vidas humanas, aseguró. Sin embargo, dice que las medidas del estado de excepción han sido útiles y ponen ejemplos. Se redujo la cantidad de aglomeraciones y fiestas, asegura que la gente tiene más confianza para denunciar, pero hay otros que no aprenden y el índice se incrementó. Lastimosamente, en temas derivadores subió de 4.317 subió a 5.181, un 20% de incremento y en escándalos de 3.029 a 4.371, un 44% de crecimiento. Y hubo quienes incumplieron el toque de queda, a quienes se les abrirá una acción penal y pueden ir a prisión hasta por tres años. De 195 detenidos que se registraron en la primera semana, en esta hubo 464, informó Cristian Rueda, miembro de la Policía Nacional. El estado de excepción, asegura, las autoridades, impidió que 893.000 personas salieran de sus ciudades en el feriado en referencia al 2019, lo que contribuye, dicen, a evitar aglomeraciones y otros riesgos. Confirmó, además, que se fijó precios máximos a los tanques de oxígeno, los mismos que van de 36 dólares con 20 centavos a 60 dólares, dependiendo de los metros públicos. Pidieron que en el Día de la Madre se eviten las reuniones familiares, pues nadie sabe si puede ser un caso asintomático. Y que la evaluación completa en el campo de la salud se dará el próximo domingo. El primer informe es el resultado de lo que va del estado de excepción. Cabe, sin duda alguna, todo el proyecto es exitoso si tiene la colaboración masiva de los ciudadanos. ¿Podemos hablar de un postinamiento exitoso si efectivamente las restricciones expuestas y que ya todos conocemos se cumplen? Así es, mi querida Julia. Debemos tomar conciencia que no solamente es el trabajo del COE Nacional, sino el trabajo de nosotros, los ciudadanos, que debemos de cumplirlo a carta cabal con todas las disposiciones. Simplemente es cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Totalmente, se viene un Día de la Madre ese domingo, así que a tener mucha precaución. Amamos a nuestra madre, sin duda quienes no vivimos con ella queremos pasar un día lindo. Pero, lamentablemente, se puede llegar a interpretar como la libertad de celebrar el Día de la Madre sin ningún problema. Pero hay un problema en sí, que es que los casos de coronavirus, de COVID-19, están subiendo aquí en Ecuador. Así que hay que ser muy responsables con este tema. En otras noticias, amigos, hombre secuestró a su jefe por una deuda de 3.800 dólares. Esto ocurrió en Guayaquil. Denuncias ciudadanas y labores de inteligencia permitieron que la Unidad de Antisecuestros y Extorsión permitieran capturar a dos hombres y una mujer en delito flagrante. Horas antes, las tres personas habían secuestrado a un empresario oriundo de Babaoyo, quien sería el jefe de uno de los secuestradores. Según el informe policial, el empleado recurrió a esto para que le paguen 3.800 dólares que le adeudaba. La captura de los implicados se dio en el sector de Zamanes, norte de Guayaquil. Ahí habían citado a los familiares para que hagan la entrega del dinero y ellos de la víctima, quien habría estado retenida en un hotel del centro de la ciudad. Los detenidos ya fueron procesados y pese a que los capturaron en delito flagrante, les dictaron medidas sustitutivas como la presentación periódica ante un juez y prohibición de salida del país. Pero la investigación continúa. Según el Código Orgánico Integral Penal, el delito de secuestro es penado hasta con 7 años de prisión en nuestro país. La policía alerta a la ciudadanía que en situaciones como esta denuncian a tiempo para evitar ser víctimas de estas redes delictivas. Guau, como toda una película de terror, sin duda. Imagínate, Julia, ¿quién se iba a imaginar que un colaborador iba a secuestrar a su jefe? ¿Hasta dónde hay que llegar por esa deuda que estaba pendiente, no? Realmente esto ocurre y lo podemos ver aquí en las noticias que presentamos a diario. Y pues bueno, este caso que es nuevo, no lo había escuchado antes, no se ha presentado tal vez en una situación similar o si se ha presentado, no la hemos conocido de esa manera. ¿Qué más tenemos ahí? Seguimos. Asaltaron a pasajeros en un bus en la vía perimetral de Boletín. En la imagen se logra apreciar a un joven de cabellera afro, vestido con chompa azul y mascarilla, quien portaba un revólver acercándose al conductor para amedrantarlo y pedirle que metros más adelante detuvieran la marcha del bus, para que subiera otro de los malientes que estaba armado. Sin embargo, los pasajeros ya eran asaltados por otros antisociales que haciendo usos de cuchillos, quitaron las pertenencias de los ocupantes del transporte público. Algunos pasajeros del bus que estaban sentados en la parte posterior al notar el robo, se levantaron de sus asientos y se aglomeraron en las últimas filas para evitar que les quitaran sus objetos de balón. El robo tuvo una duración de dos minutos, tiempo suficiente para que los asaltantes pudieran desvalijar a todos los usuarios. Es realmente preocupante esta situación, que cada ciudadano que necesite, tenga la necesidad de coger los transportes públicos, no puedan estar seguros. Realmente es una situación que preocupa, Julia. Más que preocupante, pues asusta saber que no estamos resguardados, que no tenemos seguridad, que lamentablemente quienes no tenemos vehículo propio y usamos buses, los utilizamos para dirigirnos a nuestro lugar de trabajo, a nuestras casas, pues no sabemos en qué momento nos van a robar. Y uno está como con esa paranoia de saber qué pasa, quién se sube. De pronto veo a cada rato atrás para ver si no hay algo raro. Esperemos que algún día podamos tener la tranquilidad de andar tranquilos por las calles y sin temor a que nos roben, a que seamos víctimas de la delincuencia. Con noticias nacionales, Gaby, seguimos. Y es que la variante de COVID-19 andina y de Brasil ya circulan en Guayaquil. Veamos. El Centro de Investigaciones de la U.S. dio a conocer ayer, 3 de abril, el reporte de vigilancia genómica de SARS-CoV-2 durante el mes de abril para dar seguimiento de las variantes emergentes, tomando muestras provenientes de pacientes en estado crítico de unidades de cuidados intensivos y de laboratorios privados. Así se registra el primer caso de la variante P1, variante de Brasil, en la ciudad de Guayaquil. Asimismo, 7 registros de la variante inglesa en la urbe. La recién llegada, la C37 o también llamada la variante andina, ya reporta dos casos en la ciudad, mientras que detectaron dos casos de reinfección de la variante de Nueva York en pacientes. Podemos concluir que en la ciudad de Guayaquil se registran variantes de preocupación, tales como la variante inglesa y la variante brasilera. También registramos la presencia de variantes de interés, como la variante andina y la variante New York, que presenta una alta incidencia en la ciudad durante el último mes, resalta un comunicado. Así, el 68% de las muestras analizadas de Guayaquil pertenecen al linaje. Por otro lado, en la ciudad de Cuenca se da el primer registro de la variante de Nueva York. El reporte, además, revela la infección con variante B1 en un neonato con síntomas graves. Asimismo, un registro de variante derivada de la de Nueva York. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias, evidenciando un incremento y una expansión dramática en los últimos meses. El surgimiento acelerado de variantes emergentes, clasificadas como variantes de preocupación, realmente esto alarma, ya que esas variantes de interés están relacionadas con el incremento de casos de COVID-19 en el mundo. Señala el reporte y agrega que se ha demostrado que estas variantes contienen mutaciones puntuales, principalmente en la proteína espícula del virus, que la permite ser más infeccioso, tener mayor agresividad de la enfermedad y, como consecuencia, mayor tasa de mortalidad. Además, pueden presentar resistencia a los anticuerpos neutralizantes en sueros convalecientes o post-vacunas. Es decir, se incrementa el riesgo de infección y disminución de la efectividad de las vacunas. Seguimos con más noticias, amigos. Prisión preventiva para conductor que atropelló a agentes civil de tránsito durante controles por toque de queda en Huelete. El agente civil de tránsito, Wilson Novoa González, permanece en terapia intensiva y bajo pronóstico reservado en un hospital privado de Guayaquil, luego de haber sido impactado por una camioneta que pretendió evadir un punto de control fijo de la Agencia Nacional de Tránsito y Movilidad, ATM, en horarios de toque de queda. El hecho ocurrió a las 11 y 40 de la noche del viernes 30 de abril en la avenida Camilo Ponce Enríquez, a la altura del distribuidor de tráfico de La Perimetral. El conductor, al percatarse de control, realizó una maniobra con la que primero impactó los conos reflectivos instalados en la vía, para luego golpear a la gente. El toque de queda comenzó en medio del apuro de conductores y transeúntes en Guayaquil y otras localidades de 16 provincias del país. Una ambulancia del cuerpo de bomberos de Guayaquil trasladó al herido hasta un centro médico privado, donde permanece aislado y en condición crítica. El conductor huyó, pero fue interceptado por personal de la Policía Nacional a la altura del distribuidor de tráfico de la avenida Francisco de Orellana Perimetral y lo trasladaron hasta la unidad judicial de Florida, en donde el fiscal de tránsito de fragancia solicitó al perito la prueba de alcoholeta. El resultado salió positivo, por lo que el hombre quedó en calidad de aprehendido, para luego ser calificada la prisión preventiva. Continuamos con más, y es que en Ecuador queda prohibida la exportación de oxígeno medicinal. Veamos por qué. Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, indicó que al existir un crecimiento de la demanda de oxígeno medicinal en un 100% del consumo nacional, es lógico que el COE Nacional tenga que privilegiar la necesidad de los compatriotas ecuatorianos. Es una decisión firme, sí, pero que la hemos tomado sobre la base de varios aspectos. La especulación y el crecimiento de la demanda de oxígeno en el país, señaló Zapata al comentar también que se han fijado techos en los precios de las bombonas. En una rueda de prensa para informar sobre el balance de las medidas adoptadas para contener la velocidad del crecimiento de los casos de COVID, indicó que con la medida se busca que la producción del oxígeno medicinal se quede en el país para no generar escasez. No obstante, apuntó, se deben respetar los acuerdos humanitarios de Estado a Estado, especialmente con Perú, que junto a Colombia son los principales compradores de este producto ecuatoriano. Puede ser que para algunas empresas sea más productivo el exportar, pero creo que tenemos que ser conscientes y solidarios con la necesidad del país. Por lo tanto, la producción tiene que quedarse en Ecuador, dijo sin especificar desde cuándo rige la medida. Y nos vamos al ámbito internacional, amigos. En Venezuela, una mujer es detenida por quemar la boca a su nieto porque cogió azúcar sin permiso. Veamos. El nieto de Jacqueline Sosa Rodríguez, de 59 años, quería un dulce y fue a la cocina para tomar lo primero que consiguió, una cucharada de azúcar. Pero la mujer estalló de ira al sorprenderlo y decidió darle un castigo que nunca olvidaría. Lo quemó. El niño de 12 años resultó con heridas de consideración luego de que su abuela tomó el utensilio de cocina, lo pasó por el fuego y se lo puso en la boca. El caso de maltrato infantil desaltó la controversia en el pueblo costero de Choroní, en Venezuela. Los vecinos denunciaron el caso y la policía municipal de Girardot, el estado de Aragua, capturó a la abuela, quien estaba con otras dos mujeres, María Daniela Sosa y Mayra Alejandra Silva. Aunque las dos testigos del hecho no participaron directamente en el maltrato, serán procesadas por omisión de denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público. Según el diario local de dicho país, el pequeño también sufrió quemaduras en uno de sus brazos. Las autoridades policiales no ofrecieron más detalles del estado de salud del pequeño, quien estará a cargo ahora de su custodia. Durante la pandemia se han registrado varios casos de violencia contra niños en esta región, en Aragua. Se conoció de un caso similar ocurrido en enero contra un menor de 5 años, quemado con un trozo de leña por su madre. El hecho ocurrió en el municipio de Santiago de Maril. Hace tres semanas, en el municipio de Barrio Vigiseño, un hombre fue detenido con tratos crueles en contra de una menor. Un caso estremecedor, Gaby. No me puedo imaginar el terror que sintió aquel pequeño en ese momento. Tampoco puedo explicar cómo un adulto, como una persona, cómo en este caso su madre puede actuar de esa manera con su propio hijo. Es lamentable que todos los casos que vemos de violencia contra niños sean generados por adultos y en casi todos los casos por sus propios padres. Nos vamos a un corte comercial, amigos. Sigan conectados con nosotros porque regresamos en breve. Regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Música Bienvenidos a Barce Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es... ¡Barce Kids! Fin de Espacio Publicitario Fin de Espacio Publicitario Regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Digital Noticias. Ahora nos vamos a Manaví, donde clausuraron gallera, donde se reunían más de 300 personas. Esto ocurrió en Santa Ana. Una denuncia anónima permitió que se localice una gallera ubicada en la comunidad Las Guayjas. Esto en el cantón Manavita de Santa Ana. Donde se mantenían reunidas a más de 300 personas la tarde del lunes 3 de mayo. Calo Palma, comisario de policía de Santa Ana, confirmó la cantidad de personas que se hallaron en el lugar. El sitio fue clausurado por funcionarios que participaron del operativo. En esta gallera se evidenció consumo de alcohol, varias personas sin utilizar mascarilla y sin distanciamiento. También venta de comida ambulante, motos sin documentación de respaldo que fueron retenidas por la policía. Además, en el operativo se decomisó una balanza, un reloj digital y un pizarrón de apuestas. Esta gallera está ubicada cerca a una zona densa montañosa. Seguimos con más noticias. En el viernes próximo se realizará en la Corte Nacional la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa contra el controlador Pablo Selly en el caso Las Torres. Veamos. Este viernes 7 de mayo a las 11 de la mañana un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolverá el pedido de apelación a la prisión preventiva contra el controlador subrogante Pablo Selly, el exsecretario general de la Presidencia José Augusto Briones y cinco personas más que son procesadas por el delito de delincuencia organizada que habría ocurrido desde la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Presidencia de la República. En este caso, desde el 14 de abril pasado la Fiscalía formuló cargos contra nueve personas que estarían relacionadas con una estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y de la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa No Limit entre el 2017 y el 2020. En este caso, el juez de la CENU, Felipe Córdoba, además del controlador Selly y el exsecretario Augusto Briones, ordenó prisión preventiva para Esteban Selly y Luis Augusto Briones, hermano del controlador y el exsecretario, respectivamente a Angelo R, Andrés L y Silvia L, a excepción de esta última quien fue internada en el Centro de Mujeres de Chillo Gallo, en el sur de Quito. El resto permanecen en la denominada cárcel 4, ubicada en el norte de la capital. Para completar la lista de nueve personas a las que el fiscal general Diana Salazar les formuló cargos, a Natalia Cárdenas, ex asesora del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, el juez Córdoba emitió la medida cautelar de la presentación periódica y uso del grillete electrónico, mientras que para Elsie Cueva, madre del exgerente Flores no ordenó medida cautelar alguna, pero sigue siendo parte de los procesados a quienes se les abrió una instrucción fiscal de 90 días. En este mismo caso se está a la espera de que se fije día y hora para una audiencia en la fiscalía que vinculará a cinco personas más, pues durante la investigación se habrían encontrado datos que le hacen presumir a Salazar de la participación en el delito investigado de personas requeridas. Hace poco hablamos del caso del oxígeno en Ecuador que no va a ser exportado, pero sabían ustedes que el costo límite de la recarga del oxígeno medicinal oscila entre 36 a 60 dólares? Veamos. El Comité de Operaciones de Emergencia Coe Nacional anunció que solicitará la prohibición de exportación de tanques de oxígeno medicinal, salvo en temas humanitarios de estado a estado y contratos que ya hayan sido pactados con anterioridad. Las autoridades también regularán el precio para la venta de este insumo médico de acuerdo con su volumen. Los 6 metros cúbicos se fijarán en 36 hasta los 48 dólares y de los 10 metros cúbicos a 60 dólares. Se le ha dado la disposición hasta el día de hoy para que el Ministerio de Salud genere el requerimiento hacia el Ministerio de la Producción con la finalidad de dejar en firme ya la prohibición de exportación de oxígeno medicinal, explicó así Juan Zapata, presidente del COE. Las razones, explicó Zapata, se debe a la alta demanda del oxígeno en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. El presidente del COE dio este anuncio durante la rueda de prensa para dar a conocer los resultados de las medidas de restricción durante el segundo fin de semana de confinamiento. En ese espacio, Salomón Proaño, viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública, indicó que en tal virtud es posible asegurar que las medidas ayudarán a disminuir los contagios. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria alertó que el oxígeno medicinal es aquel cuyo tanque es de color blanco. Así que atención con esto, señores, ya saben que el oxígeno que debemos utilizar y que está autorizado mediante controles es el de color blanco. Asimismo, ya conocieron los precios por los que oscila el tanque de oxígeno aquí en nuestro país. No se deje engañar, por favor, no compre con precios exagerados ese oxígeno. Es verdad que en momentos de angustia, de desesperación por el COVID, no sabemos cómo actuar, no sabemos a quién acudir, pero es importante conocer estos datos. Continuamos, Bavi, cuéntanos. Y entre otras noticias, estos son los tres procesos contratados del municipio de Guayaquil que investiga la Fiscalía, Alcaldesa Cintia Viteri, debe comparecer este martes 4 de mayo. Dentro de la investigación que inició la Fiscalía General del Estado a funcionarios del municipio de Guayaquil, entre ellos la alcaldesa Cintia Viteri y un contratista por presunto delito de peculado, este martes de la principal delcalde Vildo Porteño deberá comparecer ante la Fiscalía del Guayas en el edificio La Merced ubicado en las calles Córdoba y Víctor Manuel Rendó. Alfredo Contreras, su procurador síndico de contratación pública y Javier Álvarez, gerente de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, fueron convocados para las 9 y 10 y 11 de la mañana de este lunes respectivamente. No obstante, ambos no se presentaron. Según el impulso fiscal conocido el fin de semana, la investigación abarcará tres procesos contratados por el municipio de Guayaquil. Uno de ellos es el contrato del proyecto de letras y vidas que estipula el servicio de diseño, producción, coordinación técnica, conceptual y logística del proyecto cultural artístico de pintado de 50 paredes en la vía pública con frases de escritores y artistas guayaquileños o que han vivido en la Udeben. En la gestión de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en el periodo de mayo de 2019 a mayo del actual año, la Fundación Municipal del Siglo XXI ha contratado 105.9 millones en 252 procesos, cuyo objeto ha sido la fiscalización de proyectos, consultorías, construcción y mantenimiento de obras. En este último rubro se incluye la limpieza de calles, piletas y lagunas artificiales, para lo cual la Fundación ha destinado en la actual administración 22 millones en 17 contrataciones. De estas, 13 procesos por 19.9 corresponden al trapeado y barrido exclusivo de áreas regeneradas, según los registros del Servicio de Contratación Pública, CERCOP, en el periodo de mayo de 2019 hasta mayo del actual año. La mayor contratación municipal en el rubio de trapeado de calles y avenidas se dio en el año de la pandemia, con 12 procesos por 19.7 millones de dólares. En torno a ello, el cuestionamiento es que por las mismas tareas en años anteriores se pagaron montos inferiores. ¿Sabían ustedes que los precios de pasajes para movilizarse en bus desde Guayaquil hacia otros destinos de Ecuador han cambiado? Esto lo van a conocer luego del corte comercial. Continuamos con más. Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Lo que anunciamos antes del corte, Gabriela, y es que los precios de pasajes para movilizarse en buses de Guayaquil hacia otros destinos de Ecuador han cambiado. Conozcamos cómo auxilian estos precios. Desde este lunes, se comenzó a cobrar una nueva tarifa para los pasajes de transporte intercantonal e interprovincial del país, tras el acuerdo alcanzado semanas atrás por la dirigencia de la FENACOTI con el gobierno nacional. El 20 de abril pasado, las autoridades acordaron la subida del 15% en los pasajes a partir de mayo de este año. Ese incremento del 15% en el precio de los pasajes de buses intercantonales e interprovinciales en el país toma por sorpresa a los viajeros de la mañana de este lunes pasado. Muchos retornaban a Guayaquil después de pasar el feriado fuera de la ciudad. Otros llegaban a la terminal terrestre apurados para trasladarse a otros destinos. mucha atención con esto ya los precios han cambiado lo acabamos de dar de conocer así que si ustedes utilizan transporte público ya saben en cuanto oscilan pues los precios ya autorizados a cobrarse a partir de este lunes ¿no? ¿qué pasó? Descubre encargamento de droga en el puerto de Guayaquil veamos Descubre encargamento de droga en el puerto de Guayaquil eran 2,121 bloques de cocaína el cargamento estaba en este contenedor repleto de cajas de banano y que iba a ser exportado desde el puerto en el sur de la ciudad cuando los agentes de la unidad de puertos WIPA abrieron el contenedor encontraron 36 bultos con 2,120 un bloques de cocaína la droga estaba en el área de preembarque lista para subir al buque según el director nacional de antinarcóticos el contenedor fue contaminado dentro de la terminal portuaria en el cargamento más grande decomisado en el sistema portuario de este año la ruta de la droga empezó en Colombia luego la cocaína fue ingresada al puerto de Guayaquil y su destino final era Rusia los bloques tenían 6 logos diferentes en Europa el valor del cargamento es de 127 millones las autoridades de antinarcóticos están verificando las cámaras de seguridad de la terminal para determinar cómo los narcotraficantes pudieron ingresar 2,212 bloques de cocaína en Ecuador este año el decomiso de drogas se ha duplicado de enero a mayo del 2020 se incautaron 25 toneladas mientras que en el mismo periodo del 2021 la cifra ascendió a 50 toneladas los territorios más apetecidos por los narcos son Países Bajos España y Bélgica que aglutinan casi el 60% de los casos este año han sido capturadas 18 personas por este delito entre los sospechosos hay funcionarios de las terminales por tu años y como nosotros nos preocupamos por la seguridad e integrar y la integración suya todo con respecto a su seguridad usted puede descubrir cómo cómo cuidar que la delincuencia no ataque su empresa no ataque su negocio esto lo vamos a saber gracias a Max Security nuestro especialista John Garaycoa nos va a presentar el siguiente segmento bienvenidos a su programa o a su segmento de seguridad en este su canal de noticias TV Digital Online el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del uso de polígrafo para casos específicos para cuando usted de una u otra forma lamentablemente pueda haber sido víctima de algún hurto robo asalto fraude alguna fuga de información algún sabotaje o cualquier tipo de mentiras en su empresa en su domicilio o en cualquier institución pública del estado o de algún gobierno seccional Max Security es una empresa autorizada por el ministerio del interior para realizar investigación privada y en este caso nosotros le ayudamos a resolver realizando una evaluación forense de la verdad con que con todo el engranaje que tiene nuestra empresa para realizar la investigación privada atinada a que el talento humano que es sin duda sin ninguna duda lo más valioso que tenemos en cada una de las instituciones domicilios empresas o domicilios sin embargo también pueden se pueden dar o se pueden cometer fraudes internos que no han sido detectados por la gerencia o en ocasiones hay que hacer un determinado control de rutina para la continuidad del negocio o actividades domiciliarias esto es importante en cada una de las empresas de domicilio porque como les decía en ocasiones el gerente el dueño el propietario el jefe es el último a enterrarse cuando se están cometiendo actos ilícitos dentro de cualquier tipo de institución negocio o domicilio la corrupción es un problema multimillonario en todo el mundo según el instituto mundial más de un mil millones de dólares son pagados en sobornos anualmente el reporte de corrupción de la unión europea encontró que la corrupción cuesta 185 mil millones por año detrás de los 28 países de la unión europea por ende esto no es sorpresa porque la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de cualquier país de cualquier ciudad de cualquier institución y por qué no domicilio y empresa asimismo el trastorno de los mercados paraliza el crecimiento económico y obviamente envilece la democracia socoba al estado de un estado de derecho y obviamente destruye valores morales dentro de la sociedad nuestros servicios en Max Securities de investigación están enfocados y realizados con máxima atención y control ideal para qué situaciones obviamente para el tema de monitoreo de candidatos a contratar también para el monitoreo periódico a empleados actuales que laboran y que tienen un determinado tiempo laborando en la empresa como también para detectar cualquier tipo de mentiras asimismo para descubrir quién ha mentido quién ha cometido hurtos quién ha cometido robos o cualquier tipo de fraudes internos dentro de la empresa o del domicilio también se lo utiliza para saber si ha recibido sobornos o comisiones ilegales en cualquier tipo de actividad de negocio como también para indicar quién ha divulgado información confidencial dentro de la empresa del domicilio o de las actividades que se desarrollen en cualquier actividad laboral como también para saber sobre ventas o consumo de drogas ilegales dentro o fuera del trabajo dentro o fuera del negocio así mismo para identificar el cometimiento de actos ilícitos o de corrupción como lo que ya estamos comentando durante este su programa de seguridad actualmente los domicilios las empresas al igual que los gobiernos pueden usar los servicios de investigación privada para lo cual Max Security lo hace de manera exitosa y obviamente podemos conocer la verdad nunca antes las empresas han cometido o han tenido nunca antes las empresas han tenido una variedad de herramientas para detectar mentiras tan poderosas como las que vamos a detallar a continuación para combatir el robo y el fraude dicho en otras palabras para realizar investigación específica cuando se detecta algún ilícito dentro de nuestra actividad comercial toda investigación se realiza siempre bajo el consentimiento de la persona siguiendo cada prueba un estándar y políticas de decisión internacional definido tales como la presentación la explicación del objetivo de la investigación explicación y el desarrollo de la prueba también se da la explicación científica del equipo y cómo funciona la tecnología a utilizar por ende se hace firmar la autorización voluntaria del examen de polígrafo Max Security se procede con la entrevista el registro el análisis el resultado de informe final con todas estas herramientas científicas con todos estos elementos que componen el polígrafo Max Security se desarrolla se registra digitalmente todos los cambios fisiológicos que se provoca en una persona cuando la persona cuando la persona no dice la verdad la verdad obviamente hay reacciones fisiológicas detectadas técnicas y científicamente por medio de la conexión de canales electrodérmicos cardíacos canales de respiración torácico y abdominal el sensor de movimiento conectado también al más poderoso equipo poligráfico llamado o de marca Lafayette LX 4000 más el programa conectado al sistema o a la computadora que nos va a dar en el monitor todas las gráficas que se están monitoreando en el candidato o en la persona investigada todos cuando mentimos tenemos varias reacciones fisiológicas involuntarias que no controlamos tales como la parte eléctrica la piel la sudoración la fuga o la fuga o el flujo sanguíneo sería el flujo sanguíneo que tenemos todos y cada uno de nosotros como también todo nuestro sistema de respiración caja torácica todo esto se monitorea con varios elementos del polígrafo donde nos llevan a una efectividad del 95 98% siendo altamente confiable altamente productivo y confiable los resultados que se hacen en una investigación con el uso de polígrafos así mismo cada examen de polígrafo tiene su protocolo cada caso es un mundo y se investigan de acuerdo a los casos como por ejemplo si vamos a investigar el tema del uso o el consumo de drogas ilegales se van a preguntar sobre si usted alguna vez ha consumido drogas ilegales si usted alguna vez ha consumido drogas ilegales en su puesto de trabajo si usted alguna vez ha vendido drogas ilegales dentro o fuera del negocio si usted sabe quien comercializa comercializa drogas ilegales dentro o fuera del trabajo todas estas son preguntas que tienen que ver cuando uno hace consultas con respecto a drogas no obstante cuando una persona admite en la entrevista investigación que ha consumido drogas ilegales obviamente hay un ajuste a la pregunta para que el resultado sea en base a lo que la persona ha manifestado en base a su honestidad en base a lo que ha hecho anteriormente porque el hecho que haya consumido drogas una vez no quiere decir que sea drogadicto que tal se ha consumido drogas hace 10 años atrás obviamente la pregunta va a cambiar usted en los últimos 5 años ha consumido drogas ilegales la respuesta va a ser no y el resultado va a ser que no está mintiendo recordemos que una entrevista recordemos que una investigación con el uso de polígrafo es un examen también de honestidad y las personas tienen que ser honestas en el antes durante y después entonces si la persona admite determinado consumo se va a hacer el ajuste de la pregunta de la misma manera se la aplica para cualquier tipo de pregunta de acuerdo a las admisiones de acuerdo al caso de acuerdo a lo que se está investigando para proceder con todo este protocolo de investigación con el uso de polígrafo es importante que cada uno de los polígrafistas cada uno de los investigadores tengan un determinado perfil para tal y por ende el investigador tiene que ser muy intuitivo y tiene que tener una perseverancia para llevar a cabo para llevar adelante el proceso investigativo en un trabajo que tiene que ver con el perfil de la persona por ende tiene que ser un polígrafista con bastante discreción profesional alta discreción profesional inclusive por ende con gran sentido de justicia porque muchas veces uno recibe una determinada información y eso en ningún momento lo tiene que sesgar por eso es importante tener el sentido de justicia para analizar cada uno de los casos así mismo hemos tenido casos donde el cliente dice tengo sospecha de tal persona y que resulta que es otra persona y esa persona a la que uno está declarando culpable es una persona de confianza pero se ha podido determinar que es la persona que ha fallado por abuso de confianza por robo por la oportunidad que tuvo para cometer tal o cual ilícito así mismo los poligrafistas debemos tener una buena capacidad analítica para el análisis como tal de cada uno de los casos que son indistintos cada caso es un mundo por ende una alta honestidad a toda prueba sin duda para poder ser investigador a carta cabal y por ende también hay que tener un gran liderazgo una gran responsabilidad para atender cada uno de los casos para enfrentar cada uno de los casos para demostrar por qué no cuando ha existido una situación de irresponsabilidad de negligencia de dedicación en cada uno de los casos que uno investiga y analiza por ende hay que tener mucha independencia en la toma de las decisiones cuando uno hace una investigación luego hay un resultado que resulta que luego de ese resultado uno puede entregar al cliente el determinado resultado para que el cliente tome la decisión de qué hacer en base al informe que uno presenta pero en otras ocasiones hay la necesidad de realizar confrontaciones y qué pasa cuando tenemos un resultado negativo y queremos que la persona se sincere queremos que la persona admita queremos que la persona nos dé detalles nos amplíe su versión entonces se procede con un trabajo que le llamamos confrontación donde ponemos a la persona frente a otra para averiguar la verdad o falsedad de ambas dando lugar a un determinado careo o con el investigador o entre personas dependiendo del caso dando también la oportunidad para el análisis psicológico para el cotejo dependiendo del caso para estudiar la afinidad natural entre las personas con qué objetivo con el objetivo de la aceptación del error cometido dando para esto lugar a cerrar el caso o el motivo de la investigación o ampliar el informe según sea su conducta según sea su versión según sea lo que haya manifestado o solicitar con lo que tengamos que solicitar a favor del empleador a favor de la investigación a favor del caso que se está investigando por ende hay que tener mucho cuidado quien menos te imagina te puede estar robando y no te has dado cuenta lamentablemente hay que evitar fraudes por ende hay que realizar evaluación por ende la verdad con los servicios de investigación polígrafo para cada uno de los procesos tanto para procesos de preempleo procesos de continuidad procesos de casos específicos cuando se presenten y así aplicable para todo tipo de situaciones agradecemos por estar pendiente aquí de su segmento de seguridad el día de hoy hemos tratado sobre el tema de polígrafo en casos específicos donde se deben utilizar cuando se presentan robos hurtos fraudes internos en cualquier tipo de interacción empresa domicilio o institución de gobierno estamos siempre en la orden John Garecoa siguiendo en todas nuestras redes sociales como John Garecoa o como polígrafo Maxi Curiti que tengan un buen día gracias a nuestro experto en seguridad John Garecoa propietario de Maxi Curiti por tan valiosa información antes de continuar Gaby tú nos tienes una excelente recomendación así es mi querida Julia y es que si aún les queda dinero de sus utilidades no duren no duden visitar a Mueblerías Palito y es que extendieron sus promociones invierte tus utilidades y renueva tu sala comedor o dormitorio en Mueblerías Palito con descuentos hasta el 30% en pago en efectivo aprovechen estas promociones sin duda alguna Mueblerías Palito tiene los mejores muebles para nosotros continuamos con más y nos vamos al plan de vacunación como se está ejecutando en Guayaquil hay una novedad al respecto y es que se solicitará que se incluya en la siguiente fase de vacunación al personal de entregas a domicilio y conductores de buses y taxis veamos al gobierno entrante se presentará una solicitud para que las personas encargadas de los envíos a domicilios y los choperes de buses y taxis de Guayaquil entren en la siguiente fase de vacunación contra el COVID-19 así lo dio a conocer el vicealcalde de la ciudad Josué Sánchez tras una reunión mantenida la mañana de este lunes 4 de mayo con representantes de distintos gremios productivos de Guayaquil con quienes se comprometió la semana pasada a entregar un millón de dólares para apoyar la reactivación de pequeños y microempresarios como capital de trabajo Sánchez agregó que además se pedirá al gobierno entrante que asuma el 24 de mayo luego de su posición la pronta llegada de más vacunas y de ser necesario colaborar con el contingente necesario para ampliar los puntos de inoculación en la urbe añadió también que se sigue trabajando con los gremios locales para promover el concepto de jornada laboral las 24 horas con tiempos diferenciados de entrada y salida en empresas e industrias a fin de evitar aglomeraciones en los sistemas de transporte público para ello la próxima semana los gremios presentarán una propuesta de horarios sánchez ratificó que los encargos a domicilio delivery de todo tipo de negocios están autorizados las 24 horas del día en guayaquil incluyendo el horario de toque de queda y los fines de semana durante toda la semana lo pueden hacer dentro de los horarios de toque de queda los emprendedores y dueños de pequeños negocios pueden enviar especialmente ahora que se acerca el día de la madre hemos habilitado una línea en la ATM para reportar inconvenientes en ese momento y que no caigan en una retención o citación de vehículo pudimos conocer Gaby que se va a considerar que en la próxima fase de vacunación entre las personas encargadas de de motorizar de enviar pues a domicilio diferentes pedidos porque ahora está muy en boga el tema del delivery y es muy importante que los choferes que se encargan de llevar esto a domicilio pues sean también considerados como ya lo dio a conocer el vicealcalde de Guayaquil aparte los choferes de buses y taxis sin duda alguna es primordial y poco a poco pero eso sí con paso firme todos nos vamos a involucrar a esta fase de vacunación Gaby esto ha sido todo por hoy gracias amigos por acompañarnos gracias amigos los esperamos el día de mañana pasen bien gracias a todos gracias a todos